Vamos a predicar Tomados del amado tú y yo Anunciando el Evangelio del Amor Soñamos de mucho dolor La gente angustiada está Necesitan que alguien les diga la verdad Vamos juntos tú y yo Unidos con el verdadero amor Vamos juntos tú y yo Unidos con el verdadero amor Que es Jesús Vamos a predicar El Perú necesita de Jesús Hay muchos divorcios, adulterios, abortos, no hay amor Los niños sufren hoy Sus padres lo maltratan sin piedad Hay rebeldías, no aprecian sus vidas, no hay amor Vamos juntos tú y yo Unidos con el verdadero amor Anunciando que Jesús es la verdad El camino que nos lleva a una verdadera paz Que es Jesús Vamos juntos Vamos juntos Cristo va adelante Trabajemos Trabajemos Unidos con la fe Puesta en Jesucristo No miremos atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!